¡No! ¡Haz la pasta! Estuve en las cruzadas y tengo el cuerpo cosido de cicatrices. Fui el primer florentino víctima de la pestilencia. ¡Claro que sabías muy bien lo que hacías! ¿Qué me proponéis? Retirarnos a un lugar donde podamos olvidarnos de la peste y donde ella se olvide de los otros. Donde viviremos en un mundo de cuentos. La intención fundamental, principal, es contar una historia que no parezca una historia, sino un hecho vivido. Para un autor de novelas, de ficciones, es una experiencia extraordinaria ser un actor, es decir, pasar a ser un personaje de ficción uno mismo. ¡No es un padre, hermano! ¡Suscríbete! ¡Hasta aquí un día! ¡Mejor dicho una noche! ¡Sucumbí! ¡Ah! ¡Canta, padre rústico! Este montaje nos va a hablar de uno de los temas básicos de Vargas Llosa, que es la ficción. Sin la ficción que acompaña nuestra realidad, nuestra vida sería más pobre. No habremos más de la muerte. En todo caso, podemos intentarlo bien. Conocí la brutalidad de los hombres y el placer. Ambas cosas me gustaron. Espero que se queden con la poesía que emana del espectáculo, con la irreverencia, con ese mundo de sexualidad, sensualidad, de deseos cumplidos, de imaginación desbordante que habita en las historias del Decamerón. Quiero vivir y sé que viviré. En mí el amor a la vida es más fuerte que el miedo a la muerte. ¿De veras crees como el señor Pocacho, que encerrado aquí contando cuentos te librarás de la peste? No quiero designarme a morir. Un ser humano no puede vivir sin ilusiones a mí mismo.